Estamos rodando el video de la canción Cuando Despiertes, así que muy entusiasmado y muy contento por todo lo que se está viendo acá en esta filmación. El Cielo se abrió por completo, como si llegara el juicio final. Mi corazón de elefante hoy se puso viejo de tanto esperar. Esta canción es muy especial para mí como un sueño, poética y onírica. Yo voy ingresando en habitaciones y en lugares mágicos y fantasiosos. A mí me gusta mucho eso de la fantasía total. Cuando Despiertes, sueña surrealista, las tres la misma persona, en ambiente, en ambiente más profundo, subconsciente de los no parámetros que hay. Romper las leyes de la física que se mezcla con la realidad. Un sueño, ¿no? El Cielo se abrió por completo, como si llegara el día final. Mi corazón delirante se apaga e ignorante de tanto esperarte. Que esto le dispare también a ustedes alguna interpretación diferente porque de eso también se trata, ¿no? La subjetividad de los videos y de las canciones siempre la termina de completar el que escucha. La subjetividad de los videos y de las canciones siempre la termina de completar el que escucha. La subjetividad de los videos y de las canciones siempre la termina de completar el que escucha.